¿Qué es César Emilio Peralta? ¿Qué es César Emilio Peralta? De culpabilidad, la declaratoria de culpabilidad del señor César Emilio Peralta. Bueno, vamos a verla aquí, que me parece que esta crónica está mejor que esta que tengo a mano. Ok. El narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, César Emilio Peralta Adames, también conocido como César el Abusador, se declaró culpable de cargos de narcotráfico. Eso lo anunció el señor Stephen Muldroy, que es fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. Entonces, que el 4 de noviembre del 2022, Peralta se declaró culpable de conformidad con un acuerdo de declaración de culpabilidad. Es decir, él tiene un acuerdo de declaración de culpabilidad. Ya eso atenúa la condena de la que pueda ser objeto. Y justamente por eso lo hace, buscando un acortamiento de esa condena. Entonces, él se declaró culpable de conformidad con el acuerdo de declaración de culpabilidad del segundo cargo de la acusación que le acusaba lo siguiente. Desde o alrededor de y entre 2007 hasta junio de 2017, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive de los países de República Dominicana, Venezuela, Colombia, Antillas, Holandesa, César Emilio Peralta, demandado en el presente, intencionalmente a sabiendas, combinó, conspiró a acordar con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, importar a territorio aduanero, que esto es lo que quiero destacar. De los Estados Unidos, desde lugares fuera del mismo, 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancias que contenga una cantidad detectable de cocaína. Entonces, una lista de segunda sustancia controlada, todo en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos, sesiones 852, 960 y 963. Señores, señores, vuelvo y resalto, de que el Ministerio Público acordó que él se declarara culpable de 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancias que contenía cocaína, de 5 kilogramos. Yo quiero que comparemos esto, porque si César Emilio Peralta estuviera siendo sometido por el Ministerio Público de R.D., él estuviera acusado de haber exportado desde R.D. toneladas de drogas. Entonces, él habría enviado a Estados Unidos toda la droga del mundo, la habría enviado. Pero, ¿qué saben ellos? Ellos saben que este caballero envió mucha droga a Estados Unidos. Ahora, ¿qué podemos hacer con este caballero? Este caballero, nosotros tenemos que acusarlo de lo que le podamos probar, de lo que lo podamos probar. Entonces, si lo que nosotros le podemos probar a este hombre, que son los 5 kilogramos, no le podemos acusar de 1.000 kilogramos, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de un millón o de lo que fuere. O de lo que fuere. Y además, lo de los 5 kilogramos tiene que ver también con la negociación, porque tal vez ellos querían que fueran 10 kilogramos. Pero, si han llegado a una negociación, bueno, te lo vamos a dejar en 5. Te lo vamos a dejar en 5, pero ustedes ven que es una cosa que parecería insignificante en función del nivel que se le atribuye a este caballero. No, ellos lo que quieren es ir a lo seguro, porque la movilización de recursos que hay que hacer para un individuo que hubo que mandar la DEA, aviones, que se evadió la persecución, que hubo que capturarlo en Colombia, la cantidad de recursos que hubo que invertir en esa persecución, en alguna medida tienen que recuperarla. Pero, yéndose a cosas concretas, aterrizadas, aterrizadas. Y ahí ustedes ven realmente resultados. Que esto va a tener supuestas repercusiones políticas, y que va a tener, que habrá que ver ahora qué dijo él, qué él no dijo. Cualquier cosa que él haya dicho y que vaya a decir, tiene que ver con gente del mundo en el que él se desempeñaba. Gente de ese mundo en el que él se desempeñaba. Porque no creo, no creo que en términos sociales fuera una gente que saliera de ese submundo. No creo, no creo que fuera una gente que saliera de ese submundo. Entonces, ya esperaremos a ver, porque de todas maneras están hechas las negociaciones, y veremos su resultado. Pero fíjense que este hombre, lo que está acusado y por lo que se declaró culpable con el acuerdo que llegó al Ministerio Público, fue por 5 kilogramos. Él habría hecho llegar a territorio estadounidense. ¡Cambio y fuera!